¡Suscríbete al canal! Que realmente nos apasionan y sabemos que sirven muchísimo en el día a día de los televidentes que nos ven en televisión, pero también en el canal de YouTube de Negocios en TM. Hoy nos trae, como siempre Juan Carlos, esos temas que aplicamos en el día a día y hoy nos va a traer unas claves para optimizar el tiempo en nuestras actividades. Y usted que dice que los televidentes lo siguen, justamente la semana pasada vino aquí un invitado a hablarnos de brochas y de pinturas, que también son temas muy masculinos. Y él nos dice, yo estoy aplicando lo que digo Juan Carlos Yepes, el anclaje, no sé qué, o sea, eso cala y la gente yo sé que lo usa y lo pone en práctica en sus actividades. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas claves que nos trae hoy? Pues entonces hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos a tener en cuenta para que el trabajo sea más delicioso, más efectivo y sobre todo que el tiempo me rinda. Porque sé que muchos televidentes al final de la noche llegan y dicen, uy, siento como que hice muchas cosas, pero que el tiempo no me rindió. ¿Qué hacer? Oye, todo el mundo dice, ojalá el día tuviera 30, 40 horas. No, en el tiempo que usted tiene se pueden hacer muchas cosas, es saber optimizarlo. Entonces hay personas que dicen, es que no tengo tiempo. La noticia que les tenemos es que el tiempo es igual para todos. Para Bill Gates, para Andrés o para mí, todos tenemos las mismas 24 horas. Eso es lo primero. Segundo, existen técnicas. Recientemente me aprendí la técnica Pomodoro, la estuve investigando en Internet y dice que cuando usted tenga algo importante para hacer y si usted se quiera concentrar en ello, hágalo en periodos de 25 minutos. Quiere decir, ponga en su teléfono celular o en su cronómetro o en su reloj 25 minutos seguidos. Pero eso sí, eliminando cualquier otro distractor. No redes sociales, no WhatsApp, no Facebook, nada. Solo 25 minutos enfocado en lo que va a ser. Terminados los 25 minutos, le va a salir una alarma. Entonces, tiene 5 minutos de descanso para que se levante, vaya al baño, revise WhatsApp, devuelva una llamada. 5 minutos. Nuevamente, 25 minutos dedicado a esa tarea que es importante. Y 5 minutos de descanso. Cuando lo haya hecho 4 veces seguidas, ahí sí se puede tomar un descansito más largo. Cuando usted aplique esta técnica, con toda seguridad, le va a rendir muchísimo más, sobre todo en esas tareas que son importantes y que requieren máxima dedicación. Me imagino que va muy de la mano de lo que usted nos hablaba en el programa pasado de los hábitos. Que si eso usted lo convierte en hábito y lo hace periódicamente, ya el cuerpo se va a conectar. Claro, esta técnica Pomodoro se convierte perfectamente en un hábito y lo aplico no para una sola cosa, sino para muchas actividades, tareas que tengo en la vida. Segundo, porque hoy son varios consejos importantes. Yo le voy a poner un acertijo y también para que los televidentes lo piensen en su casa o en su oficina, frente a la pantalla de internet. Yo le voy a dar a usted cuatro elementos para meter dentro de una vasija. Aquí hay una vasija, imagínese la acá. Y vamos a meter cuatro elementos. Yo tengo aquí agua, tengo arena, tengo unas piedras muy grandes y tengo otras más pequeñas. La idea es cómo acomodo yo dentro de esa vasija esos elementos. ¿En qué orden los debería poner para que todos me quepan bien? Yo veré cuál orden. Sí, o sea, ¿cuál considera usted que es el más acertado? Tengo piedras grandes, pequeñas, agua y arena, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a poner las piedras grandes, las piedras pequeñas. Porque las piedras pequeñas se meten entre las grandes, ¿cierto? Luego, ¿cuál sería? ¿El agua o la arena? No, yo creo que la arena. La arena, sí, sí, sí. Y finalmente... El agua. El agua. Mire, ese es un elemento, seguramente los televidentes, la mayoría llegaron a la misma conclusión. Primero, ocúpese las piedras grandes. Usted dijo, de primero las piedras grandes, aplique eso en su vida cotidiana. Cuando usted tenga una cantidad de cosas para hacer en el día, haga primero las más importantes, las que generen un mayor impacto sobre la organización, sobre usted, sobre su vida cotidiana. Porque a veces nosotros hacemos un listado de cosas para hacer, pero las hacemos en ese mismo orden en que la apuntamos. Entonces, no haga las cosas en el mismo orden. Priorice. Básicamente, aquí el tema es cómo priorizamos para que primero le demos mayor importancia a las piedras grandes. ¿Cómo le pareció eso? No, está bueno. Y muchas veces esas piedras grandes uno las deja para el último. No, no, necesito estar concentrado en ese chicharro. No, lo grande, sáquelo de primero. Sí, y además haga su balance por la tarde-noche. Diga, a ver, de todo lo que yo hice hoy, ¿qué fue lo que mayor impacto causó en mi organización o en mi vida? ¿O qué de lo que hice hoy me está conduciendo al sitio o a ese estado en el que yo quiero estar mañana o pasado mañana? Esa pregunta es muy importante. Listo. ¿Qué se sigue entonces después de las...? Obviamente, tener muy clara la lista de pendientes y, sobre todo, organizarlas en el calendario. O sea, póngalas en la agenda. Yo creo que ya hay poquita gente con agenda manual escrita. Pero sí, todos estos dispositivos, el celular, el iPad, las tablets, todos tienen un calendario. Con toda seguridad, usted va a ser mucho más efectivo cuando ponga toda esa información en su calendario, lo que tiene que hacer y efectivamente que lo cumpla. Hombre, todos los días voy a generar un hábito de leer media horita, va a leer media horita. Todos los días voy a ver media hora de videos de negocios en tema y es muy masculino. Entonces, agéndelo, ponga específicamente a qué horas y póngale la alarma para que cinco minutos antes le suene y usted se dedique a hacerlo. Listo, perfecto. Eso está fácil. Uno de los pecados grandes que atentan contra el buen uso del tiempo se llama la procrastinación. Procrastinación. Ahorita yo la usé, casi no la pronuncio. Procrastinación. Procrastinación, que es dejar para mañana lo que deberíamos hacer hoy, estar aplazando las cosas. Entonces, por favor, hágalo del día en el día. A veces le pueden rebutar cosas con las que a usted le incomodan. Todos en el trabajo, en la oficina, en el emprendimiento que tengamos, porque esta es una sección que hay muchos emprendedores, tenemos tareas que de pronto nos dan perecita, nos dan algo. Lo natural es que queramos dejarlo para lo último, pero eso es lo más erróneo. Lo que le dé pereza, hágalo de primero, hágalo más al comienzo del día. Y ya sale de eso y ya sigue haciendo todas esas cosas que le gustan. Y hay otra cosa muy importante, Andrés, que es delegar. O sea, hay cosas que definitivamente yo tengo que saber que tengo un equipo de trabajo y que cualquiera de ellos va a estar muy gustoso a apoyarme en hacer esa labor. Entonces, el tema de delegar. Y evitar distractores. ¿Le ha pasado? Que empiezan a hacer algo, pero le suena por aquí el celular, por aquí tenés varias ventanas abiertas. Entonces, la tentación de ir a Facebook, a ver qué me escribió, Whatsapp, Twitter, voy a trinar esto. Entonces, se convierte en una falta de foco, falta de atención. Tratemos de hacer algo a la vez. Por ahí dicen, hay personas que dicen, no, es que yo soy multitarea. Y muchas mujeres lo dicen, yo soy multitarea. Ya hay estudios científicos que demuestran que el cerebro realmente no es tan multitarea como nosotros creemos. Entonces, es mejor enfocarse en una cosa a la vez, hacerlo muy bien, y luego ya sí pasará a otra cosa. Juan Carlos, interesantes los temas que usted nos trae los lunes aquí en esta sección Negocios en tu Mundo y esa recomendación que siempre hace. Usted a veces nos trae algunas lecturas, pero me imagino que invitar a que vean estos videos en su canal de YouTube, a que las redes sociales también lo sigan. Claro, y obviamente estamos en arroba negocios en TM. Toda la red del programa y de Negocios en tu Mundo son Negocios en TM. Y obviamente recomendarles el libro Historias de Negocios, altamente inspiradoras, donde van a encontrar historias maravillosas que seguramente les van a servir muchísimo, porque es gente que lo ha sabido sacar de la cabeza y ha convertido esas ideas en realidad. Está en todas las librerías y en Cordiútil. Perfecto, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí en Muy Masculino. Vamos a hacer otra pausa cortica y seguimos con mucho más. Quédense conectados.